Abrazo Kelly Que ahora soy el baby El rockstar for life Que ahora soy el baby A to'a le meto Antes andaba fresa Pero pa'l amor ya tengo mi chaleco Y no me comprometo Después que lo meto Baby si tu quieres choque Llámame y abrazo foque Pero con tu amiga no te desboque Porque puede que ella me pida choque Y si despues yo la corono Yo no quiero que tu llores Que por mi culpa sufra ni que tenga más demores Si la fresa da pa'paya el león se la come Ya no como a mi yo no te me ilusiones Que antes era muy fresa Salía jodido y ahí fue que entendí Que todas son unas diablas No creo en ninguna La chingo y la ruedo así No estoy pa' talla, talla Pego y que se vaya La que den pa'paya En su pussy se la metralla Ya normal Bebecita ya no estoy pa' embute No te enamores no me empute Que antes andaba fresa Pero ahora estoy mal de la cabeza Yo soy sensible y bueno con ninguna guial Te agarran te enamoran y te pagan mal Ese truquito ya yo me lo sé Quieren canelíame pa' de ese golpe de pecho Que la hace sentir bien No estoy pa' juego de ni una A toda la cojo y le prometo la luna Después que yo la tengo y la enredo Es mi locura como todo un fucking lion Yo le rujo de una Si la amiga de aquella me llamó Me dijo que él y mi amiguita me contó Que tú le hiciste esto lo otro de to' Quiero probarte y yo como no Como todo un chata yo la complazco Después que la tengo acotadita en mi cuarto Se viene en tres y yo la mato en cuatro Y ahora le grito que Que ahora soy el baby a to'a le meto Antes andaba fresa pero pa'l amor Ya tengo mi chaleco y no me comprometo Después que lo meto Que ahora soy el baby a to'a le meto Antes andaba fresa pero pa'l amor Ya tengo mi chaleco y no me comprometo Después que lo meto Ahora de todas soy el crush Baby don't rush Kelly come back Listen my voice Todas en grupo de dos en dos Si tu novio es Hugo pues yo soy tu fucking boss BOSS ROUGH Le entro después que estoy bien blanco OFF La dejo después que le echo dos ON Fire si andamos flow patron Tengo que hable del oeste de la city del top Quisiera hasta con veinte Treinta chicas Si es posible mil Sexy Lady Todas para mi Con relaciones no me atraso Tu me llamas pa' meterte en los bombazos Veinte Treinta chicas Si es posible mil Sexy Lady Todas para mi Con relaciones no me atraso Tu me llamas para click click Ahora soy el baby a to'a le meto Antes andaba fresa pero pa'l amor Ya tengo mi chaleco y no me comprometo Después que lo meto Ahora soy el baby a to'a le meto Antes andaba fresa pero pa'l amor Ya tengo mi chaleco y no me comprometo Después que lo meto Mi viejo el to'a le El road star for the high Te suena o que? No te suena? Oye pues El road star for the high Combaz Que dicen todos los road stars sin excepción alguna What I'm saying? Yocho Azalee Que dice el J.O. Dory Que dice el Riela Capetuso Solté a Ferrari Ah Estamos esperando en la caja Que tiene con Isaac Cardi Con todo el combo Tu sabes ah El Giorgio Ah Que dice Lloriel Zapata Robert Astro Los mejores del mundo Shhh Están asustados que? Roberto Macías Ja 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 Que dice Warrio El Guerrero Musical El Guerrero Musical ¿ Execuir favormarks? El Guerrero Occurs El Guerrero millionaire Están asustados que se entamo Restar Gracias.